Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, si quieres pasar un rato ameno y divertido, no lo dudes más, aquí te puedes quedar, bienvenidos a Brigandine, la leyenda de Runersia, modo demo, vale, vamos a echar un vistacillo, juego de estos de rol auténtico, vamos a ver, opciones, lo primero, guaje, vale, inglés, porque no queremos chino, ni chino simplificado, ni chino mandarín, vale, inglés, audio, ahí ya, la musiquita, lo mismo, salta el copyright, no sé, venga, si salta que salte, da igual, no monetizamos, total, no sé si hace aquí, no sé por qué están tan bajos, pero bueno, las voces, subtítulo, scroll, on, y velocidad de la subtítulo, rápida, o muy rápida, muy rápida, genial, y la licencia, pues pasamos, pues nada, vamos a New Game, el modo de entrenamiento, tutorial mode, básico, invadiendo bases enemigas, batalla básica, las reglas y controles, luego iríamos a por esta, yo creo, termina después de 10 sesiones, o cuando ocupes 7 bases, bueno, vamos a echar modo de entrenamiento, a ver qué tal, no sabemos, venga, traducción, ok, traducción, que ahí está, vale, vale, ah, no, vale, bueno, esto va a ser un coñazo, más en inglés, vale, parece que hay 6 naciones, 2, 4, 6 naciones, vale, bueno, fase de organización, esto va a ser complicado, pero bueno, fase de ataque, vale, bueno, control de movimiento, seguro que he empezado los controles de movimiento, muy seguro no estoy, pero bueno, bueno, empieza esto, parece un juego de estrategia, eh, bien, vamos a ver, control de movimiento, tutorial, va a ser un rollo, pero bueno, bienvenido al mundo de Breaking Dine, la leyenda de Runnersia, vale, la teoría explica los controles mientras jugamos el juego, vale, Carly Play, Progreso, 13 sesiones, pues venga, presiona el X, eso llevo haciendo ya un rato, vale, presionamos al X, y ahora aquí, total CP, 0, bueno, bueno, 1 de 13, vale, que más, vamos a ver, tú invades la base enemiga, una batalla comenzará, el mapa de batalla, ahora estaba ya, batalla y tu nación ocupará esta base, ya lo digo, encima en inglés, va a ser complicado, yo le voy a ir dando rapidito, vale, tenemos ahí los caballeros, 5 monstruos, 5 monstruos, presiona el equipo ahora, abrir el menú de base, vale, ahora tenemos que mover, la tropa, pues venga, seleccionado, vale, fortificar la base, venga, Schizler, presiona el L1, para mover todas las tropas, un monstruo con el R1, por ahora usa el R1, va a seleccionar Rubino y Schizler, vale, R1, y R1, guay, los tenemos seleccionados, ¿ahora qué? vale, aquí, para confirmar, ok, destino, vale, viene las tropas a Loren, ah, vale, tenemos aquí un, ok, ahí, guay, guay, pues vamos a ver, venga, así tiene que ser el rollo, ¿vale? de conquistar territorio, historia, vale, ¿ahora qué pasa? o sea, el círculo, vale, vale, va a cerrar, vale, vale, digo, ¿qué pasa aquí? ahora mueve el cursor a Loren, vale, listo, ya han empezado ahí a conquistar, la siguiente fase, buen trabajo, presiona el Panestactic, para terminar la organización, voy a proceder a atacar la fase de ataque, guay, damos el Panestactic, ¿seguro? sí, venga, así atacamos, fase de ataque, venga, cursor, guay, chisler, la icono, la derecha, la base de información de Loren, aquí para abrir, el menú de open base, tío, ah, vale, ahora atacar primero, mover, luego atacar, vale, vale, hacía ya mucho tiempo, no jugaba un juego de acto de estrategia, pero bueno, sale un pequeño vistazo, rubino este, ven, el círculo, vale, ¿ahora qué? cerramos, buen trabajo, buen trabajo, por lo que se ve, ya la hemos conquistado, no me he enterado, vamos, vale, sin esperar, vamos a atacar las bases enemigas, ahora vendría la, la sensación, invadir, vale, bueno, vamos a ver, por ahora es fácil, estos son los team, manastons, y reclutando, caballero, vale, fase de organización, un 700, organizar, e invadir, venga, venga, me invadí ahora, Warren este, queriente Warren, vamos allá, a ver cuántos fantasmas hay por ahí, las tropas de rubino, ven, cosita rápida, seleccionamos tropas, ven, ahí está pendiente, bueno, también tenemos allí un caballo, allí tío, no sé, seleccionamos unidades de comando, venga, ¿qué más? decir algo del unicornio, no sé qué, para los caballeros, magic pool, ahí está, el unicornio, cuesta 40, vale, el icono, ¿cuánto tenemos? no sé bien lo que tenemos, ni idea, ahora nos restará, allí, left 60, vale, ok, vamos a darle, entonces, sí, sí, míralo, la 60, correcto, lo he pillado, lo he pillado, tenemos de sobra, pues venga, claro, un unicornio por ahí, hombre, ahí, jeje, qué guay, tenemos un unicornio, ah no, todavía no, ahora este, guay, pues sí que, vale, que lo hemos hecho, tío, ok, ok, venga, seleccionar el unicornio, ahí, y ahora habrá que llevarlo para allá, para la pantalla aquella, ahí nos dice, CP, ah, poder de combate, vale, vale, combat power, poder de combate, 490, eh, poca broma, el unicornio, y eso queda de nivel 1, madre mía, cuando lo subamos, qué guay, ¿no? Unicornio, ataque y todo, defensa, bueno, bueno, movilidad 5, agilidad 49, está muy bien, guau, viene completito el juego, eh, y con el option podemos, sumonear monstruos, tío, no sé, el X, vale, para llevarlo allí, bien, ahora que, están las tropas, usa, al inverso, para ver el unicornio, del menú de, de Stambi, vale, unicornio, después, izquierda, vale, el, el poder de, de este, combat, poder de combate, combat power, nos ha subido, se supone, ahora el círculo, vale, venga, ahora lo vemos, ahora que, el círculo otra vez, bueno, eso es para organizarnos, ahora habrá que invadir, otra vez, tus pas, tío, ven, ven, ahí, la fase de ataque, ven, nos quedan, seis, seis consejos de esto, vamos, cosas del mapa, y al X, bueno, lo mismo, cuantas veces, hemos hecho esto, tío, pero bueno, vale, ha sido para organizarnos, meternos ahí, ok, ok, ahora habrá que darle al R1, digo, yo, ahí, correcto, al R1, le damos, y ahora el otro, al Schistler, toma ahí, lleva ahí también, otro caballo, y otro dragoncillo, bueno, bueno, ahora el X, para confirmar, vale, no, las tropas a atacar, dice, vale, ahí no, ahora selecciono, una base enemiga, para invadir, esta de los Warren, no, venga, acá, sí, asimilar, los movimientos de, a los comandos de movimiento, buen trabajo, 14, 14, ya hemos completado, donde te voy a aplicar al combate, madre mía, bueno, bueno, vamos, al siguiente, claro, a ver, sí, 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 así aprendemos, que si no, la batalla de Warren, vamos a ver, aquí si aprendemos algo, bueno, la musiquilla está guay, está medieval, bueno, 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 cuadrito, mola, bueno, en este caso, hexágono, sí, hexágono, en el mundo de Brenda, en la leyenda de la universidad, lo ha dicho ya 3 o 4 veces, a ver, bienvenido, este tutorial, este tutorial explicará las controles, vale, dentro del juego, mega, parte del juego, presión de la base, vale, para conquistar el contenido, una, una batalla, conocer a todas las tropas enemigas, o defender, de ruler, no sé lo que es, nada más, los monstruos no pueden ser destruidos, me estás contando, bueno, ruler, otros caballos de la nación, también se volverán para atrás, vale, se ve que los rulas eso, pues, a ver, condiciones de batalla, hay un tiempo, eso parece, ABC, vale, venga, vamos a ver, como nos va explicando, vamos a ver, estos son los nuestros, vamos a invadir, venga, aquí encogemos, a este coleguita, vamos a ver, tropa de chile, ah, vale, cuando veo la vida del, del líder, vale, seríamos nosotros, me imagino, bueno, ese que veis, el ave, la estrellita, llega a cero, todos los monstruos, y todas las tropas, pues, regresarán, vale, habremos perdido, como veis, a chile, a chile, y seleccionarlo, vale, entonces, muévelo, venga, ahora hay que seleccionarlo, dicho, no, ahí, ochisuki, está hablando japonés, tío, que bueno, eh, tranquilo, ahí, pues ahí, toma, que guay, podemos ver, aquí están bien, vale, están ahí para sacionar tu comando, ahora sería, están bien, no tenemos enemigos, vale, me gusta, me gusta, esto es lo que yo estaba buscando, venga, tenemos el movimiento, va a ver, nuestro paz, este mismo, ¿no? me imagino, ok, para ir, ahí tenemos el mapilla, y todo, hacerle automode, pero bueno, estamos aprendiendo, mover, ahí, al lado de, este, ahí tenemos el unicornio, vean, estambi, ahora este, move, ahí movemos, y este parece, no sé, ¿no? un golem gigas, que poder de atalidad tendría este, tío, ni idea, bueno, estambi, vale, vale, esto es un, hombre lagarto, poderoso, venga, vale, vamos moviendo, sí, sí, yo he jugado estos huevecitos, así de mover, me gusta, me gusta, vamos a ver, las animaciones como están y tal, cuando nos ataquen, cuando atacamos nosotros, hostia, un goble y todo, madre mía, venga, ahora Rubino, este es lo mismo, no puede morir, Rubino este, a ver, ¿dónde lo, dónde lo muevo? ¿allí? bueno, madre mía, no lo van a atacar, venga, el proceso con todos los monstruos de las tropas de Rubino, vale, esta marca el fin del primer turno de la batalla, vale, venga, era el unicornio, mi ray este, debe haber 5 ya, eh, ahora subió solo, porque vamos, por detrás, donde no nos vaya diciendo, vale, dice ahí, eh, un momentillo, ahí, estambi, a ver, este, el Wigan, este es un dragoncillo que tenemos, guay, aquí el ladrón y coño, guay, ostras, pedazo de dragón, dragón de hielo, frost dragon, aquí abajo, aquí abajo, a pillarlo a todos, jejeje, y a darlo, venga, listo, turno de ahora, mueven ellos, ah, no, a ver, que nos dice, vengo de comando, vale, rango de comando, vale, para mover, en fin, nuestro, el otro lado del caballero, lo merece, indicado por un icono, vale, va a pasar a ganar, el tipo de terreno, unidades, prefieren un terreno, que no le afecte la movilidad, vale, y, acuración y evasión, el efecto de terreno, se muestra, en el botón de pantalla, vale, aquí está, allí está, el de la izquierda, enseña el efecto de terreno, y el de la derecha, enseña, los efectos de terreno, después de moverse, vale, vale, sí, sí, me suena, me suena, depende de donde caigamos la zona, pues, estaremos mejor, o peor, vamos a ver, aquí que mueve ahora, si es leer, mucho no, hay que moverlo, ok, vamos a ver, el terreno, allí está, lo del plane, prefieren terreno, ya no, es una penalidad, en otros terrenos, entonces, hay que tener cuidado, donde lo movemos, vale, venga, pues, no dice ahí, pues, ahí, por el cielo, estos que vuelan, vale, con alas, no le afecta el terreno, es lo que yo entiendo, vale, no tienen preferencia de terreno, pues, le da igual, centauros o cazadores, son débiles, eh, creo, cuando usan arcos, centauros o cazadores, vale, hay que tener cuidado, con eso, venga, vamos a moverlo, ahí, perfecto, ahora el golem este, el gigas, dice que tiene ventaja, en terreno de montaña, vale, pero si está en terreno de agua, o de bosque, pues, ahí ya le baja, este de montaña, nada más lo pone allí, terreno de montaña, perfecto, vamos a entenderlo, solamente tenemos llanura de esta, preire, pero bueno, ahí vamos, vamos moviendo, donde nos indique, ahora este, que le gusta a este, ah, vale, le gusta el agua, vale, o los pantanos, suelen los pantanos, creo, eh, o los azales, o algo así, vale, tener unos fangosos, bien, movemos, guay, tío, me gusta, me gusta el juego, por ahora, nos están enseñando un tutorial, este nos va a atacar ya, al dragón, 74, la he quitado, madre mía, pues toma, ay, se lo ha activado, así que matarlo, eh, según A, ese es poderoso que tiene la, la corona, vamos a tirar el gol, 55, no ha atacado, toma, 180, le he quitado la mitad de vida, eh, venga, a ver este que, que puede hacer, nuestro, le he dado para atacar al enemigo, vamos a ver, pues supongo que será este el que, no, aquí, nos vemos, nuestra inversión de usar, hechizo, o atacar, te cuesta un puto de magia, vale, y los hechizos, generalmente, tienen un 100% de Heer Ray, vale, así que vamos a ver, para usar un hechizo, seleccionar Rubino, cambio el bosque, del menú de magia, hay que seleccionar el, el hielo, vale, un momentito, veremos, en un momentito, vamos a ver, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué ha dicho? ¿Qué? 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 Voy a atacar? ¿Qué? 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 Este se ve que es de ataque? Este se ve que es de ataque. Nosotros de atacar ahí el castillo. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Voy a probar el automode. No sé. No funciona Bueno Ahí A este Ahí Venga, hay que irlo acercando Poco a poco Esto Esto es fácil, ¿vale? Ni que hay en el tutorial Pero bueno, vamos a ver ahora La estrategia de combate Esto se va poniendo aquí por delante Aunque el caballero está ahí Muy delante Demasiado delante Pero bueno Ahí También Y ahora Esta Qué graciosa hablando en japonés Esta que será, tío Reina, princesa No sabemos por ahora La historia De antes Si teníamos ahí Un príncipe Vamos Lo mismo Vamos a ver Bueno, pues seguimos Moviendo A las tropas de Jiu Eso es lo malo Que por ahora Pues no conocemos La historia mucho De este juego Yo por lo menos No la conozco El brigandino Aunque me suena algo Pero no sé No sé ni de qué compañía Es Que yo de Sega Si jugaba mucho O algo de esto Pero bueno Me gustaba mucho El Sininfo Sininfo era muy parecido A este Y estaba guapísimo El 2 Sininfo 2 Es el que más me gustó Vamos Ahora que nos falta, tío El dragón Este Holy Sagrado Dragón sagrado Centauro Con arco Guay Qué guay Alto centauro Este sí le gusta al bosque Lo podríamos haber puesto ahí A mano derecha O sea, mano izquierda Ahí en el bosque Pero bueno Vamos poniendo Pues por donde nos van diciendo Vale Ahí Pues ahí Venga Yo creo que sí A zona de bosque Sí, sí Lo mismo hemos cogido A zona de bosque Puede ser que sí Bien, bien Hemos esquivado Y le pegamos ahí Un pequeño tirillo Ya Por chulo Por chula Oh, que viene el Weave Bien, bien Como esquiva, ¿no? Oste Toma Qué bien Los contraataques Fenómeno Todos los siguen atacando Este sí lo ha dado Pues toma El Killer Shot Ahí El centauro ha ganado 47 de experiencia Fenómeno Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado ¿Eh? No es broma Pues toma Vamos a ver Qué chungos, ¿no? Esto Los Ravenant Y todo Madre mía Uh, cuidado Ese no puede morir Toma Uh, qué buena espada Tenemos Ahí, ahí Vamos a ver Me gusta, me gusta Ahora estamos aquí Ya todos Aquí al móvil Mira, mira Nos curamos un poquito Ellos también ¿Eh? Bueno, bueno Jeje Qué guay Me está gustando La verdad que me gusta Una vez que ya sepamos jugar Y ya tengamos las misiones Y todo Pues entonces ya será Más fácil Los movimientos y tal Aquí es simplemente el tutorial Para ir aprendiendo Que no No tenga mucha idea Pues Así con estos tutoriales Pues aprende A ir tirando Para delante ¿Vale? Luego pongo más para delante Me supongo que se complicará la cosa Y te matan, ¿eh? No te creáis Que en estos huecos Te matan, ¿eh? Como no esté al loro Con el personaje este Con el líder Nos matan Pero bien Nos corralan Y empiezan a pegarle Pa, pa, pa Y de cuatro golpes Se lo cargan Vamos a ver Ya nos han pegado uno Vamos a curar un poquito Zona de control ¿Vale? Con el trigger Sí que estaba guapo El crono trigger Jeje Qué gran juego Crono trigger Vamos a ver Vamos a seguir Ságanos esto Bueno Entiendo muy bien Esto es lo de la zona Esta de estrategia Pero bueno Nuestro aliado No sé Vamos a ver De aquí Aliado, enemigo, aliado Una cadena ahí Lo menos ahí Hacerle ahí, ¿no? Un encerramiento La enclosura Esta que dice Vamos a ver Este es nuestro A ver, ¿qué hacemos? Con él Ahora aquí No dice nada ¿No dice nada o qué? Vamos a ver Vale Podemos Hacer daño Curarnos O subirnos a la esta Vamos a ver Iron aura Vamos a ver El aura Ahí está Creo que con skill Sí Sí Iron aura Vale Yo creo que Habrá que dárnoslo a nosotros Pienso yo Ahí Para darnos defensa Vale, vale Ok Ahí vamos aprendiendo Cosita Vamos ¿Qué hacemos con este? Un halo Un aliado Bueno Halo Aquí Un aliado Pues se lo echamos Nuestro, ¿no? ¿O qué, tío? Vamos a ver O al otro, tío Al A este Creo que lo curará, ¿no? ¿O qué? Acá el halo No sé para qué servirá, tío Si fuera para curar Subiría ahí Pero no Se lo va a echar nuestro Dice un aliado O se lo va a echar nuestro Yo creo Al grado este Vamos a ver Pienso yo, ¿eh? No lo sé A ver Bien Hit Y ese Arriba O guay Vale, vale Es otro buff, ¿vale? Venga El elemental blanco Este es nuestro Moverlo Vale Ataca No, no Un momentillo Ataca Ahí, ¿no? Directamente No, no Vamos a ver Es que aquí Me muevo aquí Vas Y ahora Es que Eso sí Holy shot O holy shot Estos dos El guión Toma No, tres Hemos pillado tres Madre mía Qué ataque más poderoso Qué bueno Y encima El sagrado El ataque sagrado Que hemos hecho Ahora el arcángel Bueno, bueno Este tiene buena pinta El ángel este O esta En este caso Vamos O sea de Holy war Espada sagrada Y Toma Power 60 Pero bueno El pie 128 Mamma mía La holy war Esta Ah, palabra Palabra sagrada Vale Este mismo, ¿no? ¿O qué? Balote Sí, dice que a ese Sí, claro Para el goal este Venga El guión Revenant Es un revenant Vamos Vaya Reventarlo Toma Que pillado todo Madre mía Este es de zona Tío Impresionante ¿Eh? Ahí sí Se ha notado ¿Eh? Ahí tenemos abajo El mapilla También Vale Los puntos azules Son los nuestros Vamos a ver Qué nos dice ahora Vamos a ver Ataca con impacto duro Ahí que atacamos Con impacto duro Aquí No nos lo dice Guay Este le quitamos Bastante vida, ¿no? El luchador este Creo que sí, ¿no? Gracias Un montón de power Nos sube Yo creo que puede estar bien A este no llegamos Tiene que ser ese Sí, sí, sí Venga, dale Caña ahí Basto duro Toma 178 Que le hemos dado ahí Encima le hemos bajado La defensa y el ataque Qué buenas habilidades Tienen, tío A ver Estos ya están subidos ¿Vale? Pero tienen que estar guay Subimos desde el principio Venga, vamos Ah, vale Para curarnos Esto que guay Este sí es de cura Ahora es de cura Se ha dicho, ¿no? Ahora es el Ah, vale, vale Ahora es el Ahora Gil ¿Quién? Ahí está Creo que sí Venga Un cura ahí Bastante Está muy bien Está muy bien Guay, guay Qué nos falta El dragón Dragón sagrado A ver Venga Atacar ahí Con el aliento sagrado Venga, dale Ahí, caña De cuatro Madre mía ¿Y cuántos pillamos? Dos nomás, ¿no? Pero bueno Esto lo matamos ya ¿Eh? Esto lo damos ya A caña Venga Por de ellos Mira El sagrado dice que ha fallado el escape No sé qué Historia Vamos al centauro Que era bastante bueno Le han atacado a un mogollón De peña A ver A ver A ver A ver Tiene bastante alcance Venga El killer shot Pues me imagino que ese, ¿no? ¿Eh? Power me subió bastante 37 100 86 Y 130 No sé a quién tendríamos que atacarle Ese ya no llego Pero bueno El lobo No sé Voy a intentar atacarle a este Ni idea Venga Vale Ha servido Así que Mientras sirva O sea El caballero goblin este Te muestro ¿Qué, tío? Qué bueno Este bichillo Vamos a atacar Con ola desesperada Dale ahí Tenemos poca curazi De este poca Aquí mejor Quitamos un poco, ¿eh? Matado, no matamos nada No sé 113 113 Yo creo que este Vamos a iniciar este Venga 113 Bueno, yo creo que está bien Ahora esto nos da yo Toma Toma Hemos quitado El kill de defensa Bueno, bueno Bueno, bueno La planta Ahí está Me ha hecho un critical Me ha paralizado A ver Que está muy atento Que fíjate a ellos Que pedazos de ataques tienen Me ha esquivado ahí el ataque Pero bueno Vamos a ver si salimos de esto Seguro que sí Venga Turno 3 Aquí vamos a liquidar Los llatos ¿Vale? Venga Venga Me ha dado este Warenichusurkei Warenichusurkei Tratamos que Los japoneses hablan así Enfadadillo Vamos a ver Se asegura la victoria Eh, ¿dónde vamos? No sé, eh Aquí me salen aquí Unas cadenas A ver Medicina A ver Pues no sé A ver Habrá que moverlo, ¿no? O que alzamos ya un skill Y matamos No sé A la planta A esa maligna A ver Colibrea Guau A ver Zombie Acuraci Está muy bien Estaría un montón Puede estar bien No sé Matar No vamos a matar a nadie Pero bueno Vale O ahí Venga No sé lo que tengo que hacer Como no lo está diciendo Pues No sé si curar Si mover Y atacar Aquí dice que no En el rojo Supongo Supongo que no Aquí me atacarán Cuidado Maya Vamos a ir No vamos a dar No cintas Más allá Si no Para quitarle el veneno Y para Ah, pues mira A ver si le podemos quitar Paralizado a este no sé a ver si sirve, no, parece que no, eh no, no, lo mismo se le ha quitado ya la parálisis pienso yo es que este lo único que hace es curar, tío antes que o hacemos un halo o aquí enlacemos el halo el arquivito más poderoso ahora mismo es este, a ver ahí me pillo una cadena, ahora ahí vamos, vamos a ver primero aquí a ver si puedo pillar ahí un halo bueno este, este es que me interesa que pillamos tres, ¿no? no, entonces a ver si puedo moverlo ay, aquí es que no me va a dejar o sí, sí no sé por qué sale la de las cadenas yo quiero pillar a tres vale rango máximo abajo, tío ahí, a estos tres dale como bueno, no es que le haya quitado mucho vale pero bueno vamos a ver el ángel este adiós vamos a ver el ángel lo hacemos con él lo de la magia para curar también uuuh, este ha quitado un montón pero no tenemos MP hay 128 que no tenemos este más o menos como el otro, ¿no? esto era vida también digamos que raro divino este puede estar bien a ver a quién le disparo pero este pillamos ahí un montón no, no me deja a ver, a mí a este tampoco podemos es muy lejos podemos ver si me bajo aquí abajo aquí no, no también 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 y a lo mejor skill sin in split bueno MP0 para uno nada más, ¿eh? este acá no sé si al lobo ese lo matamos al lobito lo matamos, ¿eh? o venga como hay no os podéis hacer el otro pero bueno no, bueno, ahí experiencia como viste que se le ha quitado ya la parálisis creo se puede matar a la planta esa maligna el hiperfi este ahí no no la matamos le quita 36 este es nuestro, ¿no? sí, ese era nuestro bueno, pues hay que atacarle hay que atacarle a la planta toma piñazo no devuelve vale tenemos experiencia eh, información adicionada el L1 el R1 no sé vale selecciona un espacio ajusta la cámara durante la batalla ah, vale vamos al R3 ok tenemos problemas para distinguir a los enemigos y aliados presiona el L2 vale para ver vamos a intentar estos controles para terminar el campo de batalla a ver el L2 ¿qué hacemos? código de color bueno no lo tengo yo claro pero bueno vale vale ángulo de cámara también bueno vamos a pulsar aéreo no sé este va a ser demasiado cerca ya lo hemos liado ah, con el L1 R1 también cambiamos ahí ahí un poquito más no pasa que se me ha quedado ahí bueno reulinch jejeje veo una maíz allá ¿no, hombre? usted no puede morir ¿este qué, tío? ¿tú vas a dar la de cura? ok aquí divino claro, tío aquí divino ahí si no estamos en el foco bueno, ese uy, pues casi, ¿eh? aquí vamos claro la cámara, tío ¿qué habremos cambiado? bueno, bueno ahora este, ¿no? el dragoncito a ver skill no tenemos este aquí normal se la mataríamos este creo que no lo llegamos o ese es mío claro, ese es mío pienso este también lo mataría o nos quedaría este de aquí abajo damos la plantita venga 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 damos la planta uno de los colores no me queda claro pero bueno y la cámara tampoco me ha quedado muy claro ahí, ahí me gusta así como de la hillo no sé mega el centauro tendremos que moverlo para atrás digo yo no sé no skill killer shot ese lo matamos ese es nuestro y este es el que nos queda también bueno, vamos a matar a este no lo voy a ver ok me creo que dándole ya directamente no voy a por el otro voy a por este la plaga y la matamos ya alista este fuera ah, bueno tenía skill de defensa parece cuidado ya que nos mata mira, no ha matado al goblin no lo hemos curado no ha matado al goblin bueno el caballero goblin ahí este mismo no venga, para tu caso ya me podíamos atacar al otro pero bueno no se a ver aquí no ahí no si no no me hace nada si cura al dragón este que tenemos delante no si no podemos curar madre mía vamos a seguir directamente skill así que no tenemos ah, mira skyhorn a ver bueno un poco está bien el nuestro se supone que vuela no le afectaría el terreno claro le quitamos un poco 18 ya que estoy pues toma ya no ha quitado 181 madre mía lo mismo este no le afecta tampoco el terreno yo creo que este no yo creo que este no le he quitado al mío creo que también ¿no? sí tío así que tenés cuidado así que tenés cuidado no le deja este lo de las cadenas es lo que no no tengo claro porque no sale la cadenita esa vale bueno otra vez este así que un split vamos a ver le quitamos un poco ok así con este le podemos quitar algo más a ver que he hecho con este aquí a ver en el mido ahí ahí no le afecta un perfil bueno es lo que hay no tenemos otra cosa este es bastante fuerte cuidado jo ven a las tropas de Yu gracia tío jugaba ¿no? ah vale pero eso es este es que me interesa ahí bueno falta uno por curar pero bueno y este que hacía tío es que normal porque para otro no tenemos ¿no? 75 no no tenemos vamos a acercar un piquito más bueno me pondré aquí delante para que no le ataque al nuestro ahí le ataque normal bueno bueno critical jugaba le digo nada este que le venía bien tío vamos a ver lo quiero darle no sé dónde me tengo le voy a poner aquí mismo el bosque no viene bien tío a ver aquí y no ese es miedo aquí bosque a ver skill killer shot casi eh pero bueno 86 puntitos ahí que le hemos quitado ahora se mueven ellos bueno él si se queda bueno otra la que no ha liado con la lanza tío vaya ataque poderoso que no ha hecho yo le voy a matar ya con este movemos aquí skill ataque normal sí venga y para que pase ya ahí está bueno bueno victoria la verdad que da alegría una vez que completa la misión aunque sea el tutorial pero bueno ahora podemos ocupar esta base y hacerla nuestra genial después de la batalla nos haremos más fuerte ha muerto uno pero bueno el goblin tampoco pasa nada buen trabajo lío todos los objetivos de este tutorial ok el tutorial explica las cuales vale misiones pero bueno yo creo que por hoy está muy bien vale vamos a quedar de las cuales ese ya será mañana vale vamos a ir dejando por aquí que yo creo que está muy bien mira tribu shinobi y tal donde nos hemos quedado aquí a ver en las cuales pues guay es que darían consejos también para los cambios de clase pero bueno está guay me está gustando el juego vale y luego ya haremos este también la versión en trial esta que puede estar bien también así que un saludo para todos peñitas cuidarse mucho bye bye sed buenos se os dejan